Saluda T3sources, hoy aprenderemos a agregar un dispositivo y usuarios al software ZK Biotech 8.0.8 para tiempo y asistencia. Lo primero vamos a la parte de dispositivos en configuración de dispositivos, vamos a seleccionar nuestra zona horaria, en nuestro caso va a ser menos 5 por estar en Ecuador. Colocamos enviar y tendremos guardado exitoso. Segundo paso, abriremos la consola CMD y enviaremos el siguiente comando, ipconv. Dicho comando nos permitirá saber cuál es la dirección IP mediante el puerto Ethernet. Dicha dirección será utilizada para la implementación del puerto de servidor. El segundo dato que vamos a necesitar es la información del puerto del software. Para esto ingresaremos a configuraciones en propiedades, en el caso mío estoy utilizando el puerto 8019. Y por último vamos a seleccionar una IP fija para nuestro biométrico. Enviaremos PIN a una dirección que esté dentro del rango del segmento de nuestra red. Para esto utilizaremos la IP 192.168.10.219. Apriremos el bloque de notas y anotaremos los distintos datos, tanto el IP del equipo, la IP del servidor y el puerto de comunicación. Una vez con los datos que tenemos, nos dirigimos directamente hacia el biométrico. Vamos al apartado de red Ethernet y colocaremos la dirección 192.168.10.219. Una vez cambiada esta dirección IP, vamos a la parte del puerto de enlace 192.168.10.1. Salimos del apartado de Ethernet y dirigimos al apartado de puerto de servidor. En la configuración de servidor vamos a tener en cuenta que tiene que tener el tema de modo de servidor ADMS. Dirección de servidor es la 192.168.10.200. Y el puerto de comunicación es el 8019. Hay que tener en cuenta que tiene que estar deshabilitado el servidor proxy y el HTTPS. Directamente a dispositivos ya está vinculado, pero tenemos acceso de no autorizado. Vamos a la parte de área, en personal, vamos a crear un nuevo área que se va a llamar trabajo. Confirmamos, vamos a dispositivos, vamos a cambiar el área no autorizada por la área creada, en mi caso va a ser trabajo. Confirmo y el equipo automáticamente ya está en estado de sincronización. Vamos a la parte de columnas y vamos a habilitar algunos campos como modelo del dispositivo y versión de firmware. En nuestro caso estoy utilizando un Speedface B3L. Vamos al símbolo de 9 para guardar la información que hemos creado. Refrescamos nuestra página y nuestro equipo ya va a estar sincronizado en tiempo real con el software. Igualmente podemos corroborar que es el momento no tenemos ningún usuario creado. Dispositivos podemos evidenciar que no tenemos ningún usuario ni por huella ni por rostro agregados. Vamos a la parte de personal, empleado y vamos a crear uno nuevo. En el departamento tenemos los campos obligatorios, vamos a colocar nombre, apellido y área tiene que estar la misma con el biométrico. Correo electrónico, generamos algunos datos importantes y tenemos algo muy importante que es la fecha de contratación. Hay que tener en cuenta esa parte. Vamos a configuración de dispositivo. En PIN vamos a dar una contraseña y podemos corroborar que ni huella ni cantidad de rostros tenemos agregada. Vamos a BayoFoto y vamos a seleccionar una foto del personal. Podemos confirmar, vamos a dispositivos. Vamos a corroborar que por el momento aún no se agregan los usuarios creados. Vamos a refrescar la página y se nos refresca que ya tenemos un usuario agregado pero el rostro aún no está vinculado. Vamos al apartado de datos. En BayoFoto vamos a seleccionar la foto y vamos a aprobar y suscribir sí. Confirmamos y automáticamente nuestra foto de nuestro usuario ya está aprobada. Vamos a personal, a empleados y podemos verificar dicha foto ya está agregada tanto en BayoFoto como en personal. Igualmente en cantidad de rostros tenemos uno a agregar. Podemos confirmar para agregar un segundo usuario. Colocamos el correo, el departamento, vamos a colocar nombre, igualmente apellido, área, que es la misma del biométrico que es trabajo, género, configuración. Esta vez vamos a seleccionar una huella. Una vez que el usuario esté registrado vamos a recordar la ID que es el número 2. Seleccionamos nuestro biométrico, lo refrescamos y verificamos que tenemos dos usuarios agregados, solo un rostro y vamos a agregarle una huella al usuario número 2. Seleccionamos nuestro biométrico, vamos a dispositivo y enrolamiento remoto. Seleccionamos la huella digital, la ID del empleado que es el número 2 y el dedo de nuestro empleado. Una vez seleccionado el dedo, podemos confirmar y nuestro equipo se va a poner en modo enrolamiento. Vamos a colocar la huella tres veces y esperamos la confirmación del biométrico que tuvo un enrolamiento exitoso. Después de la verificación del biométrico, vamos al apartado de personal, al empleado número 2 y verificamos en configuración de dispositivo, que tenga ya una huella agregada, como se puede observar. Y por último vamos a dispositivo y ya se puede observar nuestros dos usuarios agregados, tanto una huella y un rostro, tanto en el biométrico y en usuarios, verificamos la información. Si te ha gustado este contenido dale like y suscríbete para subir más videos. ¡Gracias!